¡Ey! Buenas a todos chicas y chicas, estamos en Skylanders World Force y bueno, hoy día 14 de febrero, el día de los enamorados, pues acaban de salir a figuras nuevas de Skylanders, aquí tenemos a Sting Boom, que con esto ya tendremos la habilidad sigilo para rematar la guía de Skylanders del canal, aquí lo podéis ver, es como una especie mofeta, ya tengo todos los ataques comprados, os enseñaré un escudo de estrella ninja que he decidido ir por este camino, también se vuelve invisible de serie, y pega coletazo, es bastante rápido y ágil, aunque no dura mucho el escudo de estrellas, que además tiene protegerte hace daños de enemigos y se llama bastante la tensión visibilidad dura bastante y vamos a ver los ataques que tenía y podéis ver el camino que yo he seguido, cada uno puede seguir el camino que, bueno, de los dos que hay, el que le sea más conveniente bueno, estos son los ataques de serie, pulsa X para lanzar un potente ataque de la palma que derriba a los enemigos luego de esto las estrellas infligen más daño aquí sí mantenemos la Y para cargar puñados de estrellas que dan vueltas alrededor nuestro, como hemos visto, y harán daño a los enemigos aquí el escudo, que este es el que llevábamos más daño para el escudo y abajo el camino sería, pues, un proyectil de naturaleza a ver, le pone, mantiene para cargar una potente bellota envenenada no tenía mala pinta tampoco, aunque me gustan las estrellas y esto es para lanzar las estrellas con mayor probabilidad de golpes críticos que quitarán más vida con los golpes, siempre que hay algún golpe crítico bueno, vamos a ver los pies los pies, esto es un golpe con la cola una vez que terminas de hacerte invisible, pues, hace bastante daño además aumenta la velocidad bueno, esto es el golpe, pero más rápido esto es una... cuando te vuelves invisible, pues, la nube de... bueno, la nube de mofeta, pues, hace daño el rastro que deja hace daño y esto es que puedes... con esto desactivas dos nubes de mofetas al mismo tiempo y esto que causa más daño con las nubes de mofeta y aquí sigues invisible incluso después de atacar porque antes de... de esta última tú cuando disparabas una estrella ninja te quitabas del invisible ahora con esta última de la parte de abajo pues puedes disparar mientras estás invisible pues nada, vamos a una... una pantalla de bonificación, por ejemplo a probarlo la verdad que el aspecto mola bastante mira cómo deja la nube ahí la mofeta saludos maestro del portal ¿en qué puedo ayudarte? pues vamos a hacer unas misiones a ver de estas, por ejemplo que las empecé hace poco una válvula de bombarde de chambi es el que destruye los alpones gigantes del santuario de los teces vamos a probar este vamos a probar este va pensar que una vez que os paséis en modo historia siempre quedan montones de misiones de este tipo arenas, contra reloj la pesca con arpón está prohibida en el santuario de los peces ancianos pero eso no ha detenido a los gribbles destruye estos alpones gigantes para ayudar con lo cual pues se alarga mucho, mucho, mucho la durabilidad de este juego 3, 2, 1, ya bueno ahí va el pedazo arpón destruido i ah me he equivocado tengo que matarlos para destruir jajaja que tengo este deja Ahí arriba está el arpón Ahora las próximas figuras que me gustaría comprar serían Trap, Shadow y Doom Stone Aunque también aparte de esta me he comprado otras, que ya las enseñaré en los siguientes vídeos Vamos por aquí primero Oh, un golem de tecnología ¿Qué tal me dio leche? Estas misiones también, como veis, podemos subir niveles No me lo puedo creer Vamos a probar otra vez y si no lo tiro de aquí lejos Siete, seis, cinco, cuatro Me quedan cinco arzones Son magos de hielo, me están congelando ¿Dónde está el otro? Aquí arriba Con este ya van cuatro Vamos a por el último, a ver dónde está ¿Dónde está por aquí? Mi brazo más, aparte me he curado Al subir entre él, nos curamos Vale, y ahora vamos a por el último cañón Bien hecho, el santuario de los peces ancianos vuelve a estar a salvo Y creo que esos Gribbles han recibido el mensaje Misión de bonificación completada Nuevo rango de maestro del portal Nuevo récord Bueno, nuevo rango de maestro del portal 33, como mis años Espero que os haya gustado Ya comentaréis que tal os ha parecido esta nueva figura de Skylander Mañana os traeré otra para que la veáis También de los actores intercambiables No olvidéis dar like y comentar lo que os parece Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Deu!